Bueno, ingresa un masculino, afuera lo estaba esperando otro, nos pide unos cigarrillos, a continuación le dan los cigarrillos y le pide una coca de 600, va hasta el fondo, agarra la coca de 600 y cuando vuelve, se da vuelta y dice, bueno chicos ya saben como es esto, saca un arma de fuego, se da vuelta, apunta a los chicos, reduce a dos chicos que estaban del otro lado que venían a comprar una coca, los pasa todo a otro mostrador y cuando los pasa todo a otro mostrador aparece una señora, entra una señora, cuando se da cuenta de lo que está pasando, intenta salir, el muchacho con el arma sale hasta la puerta del negocio con el arma incluso, al descubierto, la entra, cuando la entra, bueno le pide el documento, le saca la cartera, entra otro muchacho, también lo reducen, los mandan todos por el fondo y a lo último, entra otro muchachito más chico, también le pegan un culatazo en la cabeza y le sacan el celular, a continuación de todo esto, el que estaba acá en la puerta, entra, le señala la cámara y cuando le señala la cámara, el muchacho este que tenía el arma, se cuelga la estantería, se apoya y le pega un culatazo a la cámara, pero ya quedó todo filmado, así que... Quedó registrado. Sí, sí, ya está. Estaba violento, estaba desbordado, drogado, ¿les pareció a ustedes? Sí, sí, estaba fuera de sí por las cosas que hizo, no era necesario pegar a la gente porque le dieron todo lo que tenía y tampoco colgarse en la estantería para romper una cámara, que ya todo el mundo sabe que filma. A ver, ¿qué pasa con la inseguridad? Porque hemos venido muchísimas veces a hablar con ustedes, con otros vecinos del barrio, cómo está la zona, se hicieron muchos reclamos para que aumente la presencia policial, para que se mejore la iluminación. Sí, es una cosa que está pasando en todos lados, pero acá es más frecuente porque no hay buena iluminación, digamos, en aquella cuadra, y después sobre el diagonal 74 no se puede caminar, la verdad no se puede caminar, no se puede pasar, siempre está la famosa esa banda de los nenes, que son como 10, 15, que cuando te agarran, o va para acá, o va para allá, te van a agarrar igual. La verdad, la policía, para mí no tiene nada que ver porque los agarran, al otro día salen de vuelta, te hacen lo que quieren, pero bueno, qué sé yo, vale más la vida a ellos que a nosotros.